Música Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El viernes 27 de noviembre a las 18.30 horas se dará cierre al taller de canto en el Centro Cultural Leopoldo Marechal. El objetivo del encuentro es mostrar el trabajo que han realizado los alumnos a lo largo del año. En esta oportunidad estarán sobre el escenario el grupo de niños, adolescentes y adultos que a lo largo del 2015 han concurrido al nuevo espacio cultural a las clases dictadas por el profesor Laureano Blanes. Además el miércoles 2 de diciembre a las 18.30 horas se llevará a cabo en el Centro Cultural el cierre de los talleres de batería, bajo, teclado y guitarra. Sí, próximo al cierre como dijiste. En este caso el grupo de los más chicos que tengo yo a cargo, que son todos chicos que van a la tarde a la escuela, a la escuela primaria, y vienen al taller a la mañana. Y después tengo otro grupo de batería que viene los jueves, que son los que van a la mañana a la escuela. Que también hay chicos que, por ejemplo, van al Mauro Gómez de la mañana, y chicos de secundaria. Entre esos son los dos grupos de batería que tengo. Que vamos a estar haciendo el cierre, como bien dijiste vos, el miércoles 2 de diciembre. En el Centro Cultural a partir de las 18.30 aproximadamente. Después vamos a confirmar bien el horario. Pero vamos a estar rondando ese horario. Donde lo que se hace más que nada es, si bien es a modo de recital, se hace una muestra de lo que los chicos tocan en la clase, lo que han aprendido en el año. Y cada uno ha elegido una canción para interpretar. Y bueno, eso es lo que vamos a estar presentando. No solamente batería, sino también los chicos que van abajo a teclado y a guitarra. Que la idea es que compartan escenario, tocando las canciones, cada uno con su instrumento, ¿no es cierto? La otra parte es este viernes próximo, ahora el 27 de diciembre. Que se hace la parte de canto. Canto es la matrícula más grande, junto con Cantoría Juvenil, que me dice el coro. Cantos es lo más amplio que tengo de matrícula. Que vienen alrededor de, entre chicos chiquitos, adolescentes y adultos. Que hay un grupo adulto también. Entre los tres son aproximadamente entre 30 a 35 personas. Que bueno, lo mismo, en la misma temática. Que cada uno ha elegido una canción de las que ha trabajado durante el año. Y bueno, la vamos a estar presentando, cantando cada uno su canción. Como te dije, este viernes 27, también en el Centro Cultural. También a partir de 18 a 30 horas. No, no, son todos cover. O sea, son canciones de otros compositores. Lo que se trabaja en el taller no es composición, sino la interpretación. Bueno, o sea, desde por ahí lo más chiquito, abordando un poquito, primero, lo que es el acercamiento a la afinación. ¿No es cierto? Que logren afinación, que logren una buena respiración, una buena postura. Que se acostumbren también a escuchar su voz amplificada, ¿no es cierto? Con micrófono. Que primero canten sobre la pista original del cantante, con la voz del cantante. Después, obviamente, tipo karaoke, sacándole la voz. Después, inclusive, haciendo una interpretación diferente, acompañada por mí. O sea, se trabaja todo eso. Pero con los más chiquitos, yo te digo, la idea es que logren afinación y respiración. Después ya, con los adolescentes, avanzar sobre eso, lograr una mejor vocalización, dicción. También el tema de la proyección de la voz y la interpretación. Y con los adultos, bueno, hay muchos que lo vienen a hacer un poco como, digamos, terapia. Que vienen a pasarla bien, a cantar un poco. Y hay otros que realmente le ponen entusiasmo y quieren mejorar su interpretación. Porque hay muchos que vienen cantando desde hace mucho. Y que, bueno, que lo hacen más que nada como para hacer un poco actividad musical, ¿no es cierto? La matrícula, sí, se ha... O sea, a ver, siempre desde el... Yo estoy desde el 2004 o 2005, no me acuerdo. Que en esa época estaba Teresita Marino, directora de Cultura. Pero desde ahí hasta acá, sí, se ha incrementado muchísimo. Desde el punto de vista que en su momento por ahí estaba dando los talleres yo solo. Y después se han incorporado más profesores. Porque fue tanta la matrícula que no daba abasto para poder dar las clases. E inclusive así, como estamos ahora con varios profesores dando varios talleres, que eso está buenísimo. Inclusive así, a veces no alcanza la cantidad de horas que tenemos para poder poner a todo. Y por eso es que a veces queda gente en lista de espera. Que, bueno, lo que se tiene en cuenta siempre es el tiempo en el que se anotaron. Que sea dentro del periodo de inscripción. Porque hay gente por ahí que te viene a mitad de año y quiere empezar. Pero le hacemos ver que hay gente que se anotó de principio de año, que tiene obviamente prioridad. E inclusive los chicos que vienen de años anteriores. Que tengan una continuidad para tener también un avance sobre el instrumento, sobre el canto, por ejemplo. Eso se tiene en cuenta. Pero sí, la matrícula es muy buena y siempre con mucha cantidad de chicos. Bien, vamos a estar haciendo los dos cierres, que son viernes 27, todo lo que es canto. Que, bueno, son todos los niños, adolescentes y adultos que vienen a canto. De esto me había olvidado decirlo. El viernes 29 va a haber un cierre de todos los talleres que se hacen en la plaza. Donde ahí vamos a participar, no con todo porque es imposible. El domingo 29, ¿dije sábado? No, bueno. El domingo 29. El viernes 27 entonces canto. Domingo 29 el cierre este general que se hace. Donde ahí vamos a estar con algunos de los adultos. Le vamos a dejar lugar también al grupo Nueva Siembra, que también es parte de los talleres municipales. Para que se presenten ahí. Y algunos de los chicos que, por ejemplo, ya están terminando el secundario. Que ya el año que viene no van a seguir porque se van a estudiar o algo. Vamos a darle el lugar a ellos para que toquen. Y después el cierre, el último de los cierres míos, que es el de batería. El miércoles de diciembre, también 19.30 horas en el Centro Cultural. Y después el cierre. El miércoles de diciembre, también 20.30 horas en el Centro Cultural. El miércoles de diciembre, también 20.30 horas en el Centro Cultural. Y Aníbal ha hecho muchas cosas. Yo estoy muy agradecida con él y que cumplamos nuestros sueños. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. El lunes 30 de noviembre se realizará el cierre del taller de batería a cargo del profesor Lito Escozimarro. En el Centro Cultural, las 18 y 30. A continuación, los detalles. Mi nombre es Lito Escozimarro. Yo soy profesor de batería y tengo a cargo el taller de batería acá en la ciudad de Maipú. Bueno, lo que estábamos haciendo anoche era un ensayo general de una murga que vamos a hacer. La vamos a presentar ahora en la plaza San Martín el día domingo. Después también la vamos a volver a hacer en el cierre de talleres de los chicos más chicos. Y también en el cierre de talleres de los chicos más grandes. El día 29 de noviembre nos vamos a encontrar acá, en el ex edificio de Telefónica, donde damos el taller municipal. Nos vamos a encontrar todos los chicos que son alumnos míos. Nos vamos a encontrar a las 17 horas para ensayar un poquito más, repasar. Y de acá nos vamos a ir tocando hasta la plaza San Martín. Que ahí va a haber un escenario y vamos a desarrollar la murga sobre el escenario. Más o menos, sí, 17 horas nos tenemos que congregar acá. Y pedimos a los integrantes de la murga que tengan un detalle rojo, ya sea un pañuelo, una remera. Sí, nosotros con los alumnos más chicos vamos a hacer el cierre en el espacio de cultura. Ese cierre va a ser el día lunes 30 de noviembre a las 18.30 horas. Los chicos están convocados a las 18 horas, ahí en Cultura, para poder hacer la murga nuevamente para abrir el cierre del taller. Y el día martes, primero de diciembre, hacemos el cierre con los chicos más grandes. También nos convocamos, nos reunimos a las 18.30 horas porque vamos a la murga para la apertura del cierre del taller. Nuestro cierre, en nuestro caso, lo que usamos nosotros es la batería o instrumentos de percusión en el caso de la murga. Y lo que los chicos hacen es, los más chiquitos, con pistas, ellos acompañan con la batería a las pistas. Y los más grandes van a estar con músicos, vienen unos músicos para tocar con ellos, y ellos vienen a ser los bateristas de esos músicos. Porque en la murga manejamos los bombos, zurdos, repiques, tambores y casetas. Son todos los distintos instrumentos que componen la murga. Y como viste, las edades son desde 5 o 6 años a lo que sea. Este año se ha incrementado muchísimo la inscripción, este es mi tercer año en Maipú, y fue siempre en aumento. Y esperamos, junto con Laureano y todos los profes de los talleres de música, que el año que viene supere a este año. Ya estamos pensando, estamos charlando, porque es un año distinto, porque hay cambio de autoridades, ya sea en la intendencia, pero sabemos que la idea es que los talleres continúen. También la tenemos a Amalia Otero, que deja su cargo como Secretaria de Cultura. Pero siempre la intención es que los talleres continúen, y seguramente se va a empezar a abrir la inscripción, los primeros días de marzo, para comenzar el primer día hábil de abril. Lo que le pedimos a los chicos, a todos los profes, que se vuelvan a inscribir. Porque algunos chicos piensan que pasaron de año y ya está. Pero que se vuelvan a inscribir, que se vuelvan a anotar, porque de esa manera se pueden armar los grupos, y ya sabemos quiénes son los chicos que van a venir y todo. No, bueno, yo simplemente agradecerle a la comunidad de Maipú, que siempre lo digo, han depositado la confianza en mí, y yo estoy muy contento con eso, muy agradecido. Y seguramente en el 2016 nos vamos a encontrar. Y también hemos presentado un proyecto nuevo de hacer un ensamble de percusión estable, aparte de las clases de batería. Para poder desarrollar estas cosas como la murga, hemos hecho la marcha de San Lorenzo a mitad de año, y hacer otras cosas más que estarían destinadas a ese ensamble. Gracias por ver el video. Bueno, cada uno cumple una función y se trabaja en equipo. Que esto es lo que muchas veces trato de transmitirle a la comunidad, que estos logros, yo soy la cabeza visible, pero hay un equipo detrás trabajando para que se logren este tipo de objetivos, que son tan gratificantes a la hora de entregarle una vivienda a una familia. Nosotros creemos que la seriedad está en la concreción de la obra. Y bueno, esta es una obra más que a nosotros como gestión, nos enervillece que podamos darle a 15 familias de la Policía Comunal, 15 viviendas que desarrollarán su familia, y bueno, y ojalá que sean felices. ¡Suscríbete! 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 Las estrellas son testigos del amor que ahora siento Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook Municipio de Maipú Twitter Maipú Te Quiero YouTube Municipio de Maipú Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video Gracias por ver el video